La importancia de la posibilidad de la rehabilitación de este paso fronterizo a Yolas y Tuzengó, ¿en qué etapa estamos a partir de ahora? Bueno, estamos en una etapa muy importante de los últimos pasos. Hoy en la reunión estamos acordando mañana iniciar la etapa de prueba, por lo cual el paso se va a abrir para una etapa de prueba, en la cual también, como es una etapa de prueba, le pedimos un poquito de paciencia a los que quieran cruzar, porque a lo mejor se demoren, porque los sistemas no están ajustados absolutamente, pero que van a poder pasar a partir de mañana, y creemos que con una semana de prueba vamos a estar con la posibilidad de hacer la apertura oficial en unos pocos días. ¿Qué va a significar o en qué va a consistir esa etapa de prueba? ¿En qué horario? ¿Qué necesita la gente que quiera pasar? Bueno, el horario es el que ya está prefijado de 9 a 19, y va a necesitar toda la documentación que está en las páginas de información de pasos fronterizos, o la documentación que se usa en todos los pasos internacionales. Documentación de identidad, si van con vehículos con los papeles, si va a tener una inspección de aduana, va a tener la seguridad de gendarmería, y todos los pasos necesarios, como todos los pasos regulares. Lo único que vamos, le pedimos un poco de paciencia, que iniciamos esa etapa de prueba, la gente va a poder empezar a cruzar a partir de mañana, y estaríamos óptimos en los sistemas, para, creemos, esperemos en una semana, 10 días, poder estar haciendo la apertura oficial, que eso al público no le va a cambiar demasiado, porque si mañana van, van a poder pasar haciendo los trámites correspondientes. ¿La apertura oficial también significa poder buscar un lugar en la agenda de los presidentes para que puedan estar? Bueno, esto no es solamente una apertura de un paso, es una cuestión entre los dos países, política muy importante, por lo cual también es importante que puedan las máximas autoridades estar presentes en la apertura oficial, así que nos acomodaremos a hacer esa nota, esa propuesta, para que tenga la relevancia institucional y política que se merecen las dos ciudades limítrofes, las dos provincias limítrofes, y los dos países limítrofes. ¿Usted ha venido acompañando todo este proceso, reuniéndose varias veces? Sí, ha venido acompañando con Mariano Ferreiroz, que es la Comisión Nacional de Frontera, de nuestro equipo, la Cancillería Argentina, hemos tenido ayer una reunión muy buena con toda la delegación de Paraguay, donde hicimos gestiones para valorar la importancia de este acontecimiento, así que estamos listos para empezar. Dimos 100 pasos y llegamos al paso 100, que es lo que nos va a permitir avanzar. Ahora, usted también tiene a su cargo el área de hidrovía, que ahora entra en un proceso de licitación, recientemente estuvo con la gente también de Acontinber, hay mucha expectativa respecto de los puertos y la viabilidad justamente de la exportación desde la provincia de Corrientes. Bueno, todos sabemos que estamos en un proceso de una nueva licitación del dragado de señalización de hidrovía, que va a dar una posibilidad de modernización a la navegación sobre toda esta frontera, que tenemos con Paraguay sobre todo, con Brasil también, para poder mejorar el tema de la navegación y sobre todo duplicar el tema de transporte de mercadería tan importante hacia Puerto de Rosario y de allí encarar a los buques de gran porte hacia todo el mundo. Hoy estuve visitando, acompañado por el Intendente de Juan Pablo Valdés, las obras del nuevo puerto, una mega obra que se está haciendo, que dará mucho trabajo a la ciudad y a la provincia y también traerá una perspectiva en la comercialización. Me contó que va a haber una playa de contenedores y que de aquí la explotación maderera tendrá un nuevo empuje y un nuevo valor para todo el mundo, ¿no? Porque utilizando la hidrovía, como bien decís vos, sale a todo el mundo. Y que si la modernización que tiene el puerto, como está planteado, es una herramienta fundamental para eso. Ahora, ¿hay tiempos todavía, porque un poco el pedido de la provincia de Corrientes de poder extender desde Confluencia, justamente hasta aquí, hasta Ituzengol, la cuestión de la hidrovía? ¿Habrá tiempos en este proceso? Bueno, hay tres mesas en lo que se vino haciendo para el tema de la propuesta de la hidrovía. Había una mesa de gobierno nacional, una mesa de gobierno provincial y una mesa de privados. Así que yo creo que la provincia de Corrientes ha expresado allí, y como dijo bien el presidente Milley y todo el gobierno, que la propuesta de la licitación estará a finales de diciembre para ser tenida en cuenta para que la inversión sea privada y en desarrollo de todo, del Estado Nacional, de las provincias y las ciudades que lo competen. ¡Gracias! ¡Gracias!